En este momento, aproximadamente en el patio donde yo estaba, que es un pabellón de máxima seguridad, en este momento hay aproximadamente 15 compañeros, y lo más tenaz que uno sabe es que hay unos compañeros que son reconocidos por la organización, son reconocidos por las FARC, hay unos que tienen acta de compromiso ante la jurisdicción especial para la paz, hay otros que tienen el certificado y aún siguen prisioneros. Inicialmente, como se acordó en La Habana, nosotros los que estábamos presos, tenían que ir a la jurisdicción especial a las cárceles para que nosotros firmáramos un acta de compromiso de no volver a empuñar las armas en contra del Estado, eso lo hicimos. Y como nos acogimos a la ley 1820, entonces por ello salimos en libertad, porque nuestros hechos fueron en el marco del conflicto. Ya anoche vienen miembros de la GEP acá al punto, y entonces, donde nos hacen firmar este acta, nos hacen firmar este acta, ¿qué nos dicen? Nos dicen que firmando este acta es muy importante porque con esto volvemos a recuperar los beneficios políticos, sociales, económicos, culturales, con este acta. Si yo mañana hago una transacción y me sale que mi cédula ya está chilgueteada, entonces yo automáticamente le muestro esta acta. Yo soy un hombre polémico, muy polémico por muchas circunstancias. Solamente él sabrá qué hizo y qué no hizo, pero todo apunta de que eso fue un montaje por parte del Estado norteamericano y por parte de Colombia. El que hará la última tendrá que ser la GEP, ¿no? Nosotros consideramos que él debe pasar por la GEP. Entonces, créame que total solidaridad con el compañero. Es un compañero aguerrido, es un compañero de muy buenos principios. Nosotros tenemos la posibilidad de conocerlo, compartir con él y es un hombre de causa.